Panadería, pastelería y cafetería Santiago. Un lugar donde podrá adquirir pan recién hecho todos los días en sus múltiples variedades. Picos artesanos, dulces varios, productos de alimentación y bollería surtida. Además, no deje de visitar sus cafeterías como la situada en Urbanización La Quinta. Un establecimiento dotado de un amplio salón con capacidad para más de 60 personas, en el que ofrecen los tradicionales desayunos como el mollete antequerano, además de deliciosos bocadillos a la plancha y sabrosos churros con chocolate. Ya por la tarde, en la merienda, Cafetería Santiago ofrece sus pasteles, tartas y bollerías artesanos de elaboración propia. También, la cafetería cuenta con una amplia terraza donde disfrutar de todas estas delicias con la profesionalidad y garantía de una empresa referente en el sector. Visítelos en... Calle Cazorla 7, teléfono 95284-2574 Calle Juan Casco 121, teléfono 95284-3111 Barriada Los Dólmenes Bloque 3 Bajo, teléfono 95284-4884 Calle Cruz Blanca 44, teléfono 95284-5566 Calle Carrera 8, teléfono 95284-5301 Calle Cristobalena Fernández 20, teléfono 95270-6435 Calle Hornos 20, teléfono 95284-6114 Barriada El Carmen 8 Bajo, teléfono 95284-6525 Peñuelas 1 Bajo, teléfono 95284-1152 Urbanización La Peseta 10, teléfono 95273-3932 Y Calle Ciudad de Salamanca 58, urbanización La Quinta Teléfono 95273-300-00, Antequera Panadería, pastelería y cafetería Santiago, muy cerca de ti Seguimos conociendo las listas de los partidos políticos De las plataformas ciudadanas que se presentan a las elecciones municipales de Antequera del 2015 Y en Antequera si se puede, en el número 3, Antonio Bonilla Periodista, técnico dentro del grupo de salud rural en Archidona Y lo primero que le pregunto a uno es que hace un periodista técnico en un programa de la Unión Europea Por decirlo así, en Archidona, que se incluya en Antequera si se puede en una formación Y de estar en un lado de la noticia a estar en el otro Bueno, como un periodista en un grupo de desarrollo, aparte de hacer las notas de prensa y llevar a la parte de la gestión Ten en cuenta que yo, aparte de mi formación como periodista, complementé la formación con un máster en desarrollo de destinos turísticos Entonces yo allí llevo la gestión de turismo y la gestión de proyectos de cooperación Cooperación nacional e incluso a veces cooperación internacional Es decir, que el tema de fondo y gestión de fondos europeos lo llevamos bastante bien De hecho, hace poco hemos complementado el programa del plan de competitividad turístico En todos los municipios de la comarca nororiental Hemos gestionado dos millones, casi y medio de euros Pero bueno, te estoy haciendo publicidad en este territorio Y vamos a hablar del... Pero teniendo un trabajo y se ve cómo... Bueno, pues mira, a ver, los periodistas Aunque yo ya hace tiempo que dejé la profesión directamente y tal Pero sí es verdad que siempre estamos muy ligados a la política Primero porque estás continuamente relacionado con los políticos Y segundo porque tienes que estar continuamente escribiendo sobre ellos Entonces al final, aunque uno intenta mantenerse al margen y ser objetivo En el fondo no puedes dejar de tener tus propias opiniones sobre lo que está pasando Y sobre cómo ves que evolucionan las cosas En este caso, he tardado mucho tiempo en perder esa, digamos, objetividad Que de alguna forma llevas grabada fuego en el alma del periodista Y he dado el paso porque me parece que había que... ¿Qué le llevo? ¿Cuál fue el motivo? ¿La circunstancia? Mira, yo creo que hay un momento en la vida de una persona Que te das cuenta que fallan muchas cosas Que están fallando muchas cosas Que estamos viendo una política, una gestión económica desastrosa Que está llevando a la ruina a mucha gente Mucha gente que está pasando necesidades Y cuando tú además consideras que existen otras líneas de actuación diferentes Y además cuando la misma historia te demuestra Que ha habido que esas líneas de actuación que se están llevando ahora Las mismas que se llevaron en la época de Thatcher O las mismas que se llevaron en la época de Reagan Que ellos mismos decían No se puede hacer otra cosa Las mismas frases que se están diciendo ahora mismo Para justificar todas estas medidas de austeridad Que sabes que son medidas absolutamente aleatorias Y que podrían ser perfectamente cualquier otra Y cuando sabes que hay mucha gente que lo está pasando mal Y que, te explico, no necesariamente deberían estar mejor Pero sí, evidentemente, no tan mal Es decir, gente O ese volumen de gente que no llega a final de mes Podría ser mucho menos Es el momento en que uno decide que tiene que dar el paso Y que tiene que implicarse activamente en la política ¿Y por qué en Antequera si se puede? En otras formaciones Bueno, pues porque también A veces tienes que esperar a que llegue el momento De que alguien te enamora En política el enamoramiento también funciona ¿Y cómo lo enamoró? ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Qué no sé si se puede? Pues, te cuento Yo fui a una de las asambleas Cuando empezaba la plataforma Y realmente vi un poco cómo se movían Cuáles eran sus planteamientos Y el tema participativo El que la gente pudiera expresarse libremente El que la gente pudiera manifestar sus opiniones Sin que hubiera un rígido control De ahora hablas, ahora no hablas Y que cualquiera de las opiniones que allí se vertieran Fuera igualmente aceptadas por todos Me pareció bastante enriquecedor Y me pareció que era una buena fórmula Para aplicar la política municipal Y creía que Que si eso realmente se puede aplicar A gran escala a un municipio como Antequera Yo creo que se puede dar un salto adelante En planificación En gestión municipal Y en los resultados que al final logres Con esas nuevas fórmulas de política Uno de los Entendemos de los temas Que tienen aportantes Que se fue del turismo La gestión del turismo En Antequera Suponemos que estará al tanto No se habla mucho Se han duplicado Se han aumentado Visitas a este monumento ¿Qué le falta a Antequera Para que pueda vivir del turismo? A ver Vemos más turistas en la calle Se ven Pero seguimos escuchando De que el Antequera no sabe lo que tiene Los horarios Las rutas Se puede vivir más Y mejor Se puede dar más riqueza Más empleo Más actividad ¿Qué le falta al turismo en Antequera? Para que sea Siempre he hablado de la vega de Antequera Lo que le da Los servicios Estos servicios ¿Qué le falta al turismo Para que sea un punto Importante en la economía local? Le falta trabajar con los empresarios Básicamente Es decir Si los propios empresarios Que se dedican a la hostelería A la restauración A los alojamientos No se creen Que eso pueda ser un negocio Realmente de futuro Difícil lo tenemos Y yo creo que el fallo Ha estado en no trabajar Con los empresarios ¿Y cómo se trabaja con los empresarios? Reuniéndolos Trabajando con ellos El CID Ha desaparecido El CID El Centro de Iniciativas Turísticas Ahora mismo es un Si me lo permite Es un Enfermo en la UCI Lo que necesitamos Es darle un buen masaje cardíaco Y volverlo a la vida ¿Y cómo se le da ese masaje cardíaco? Escuchándolo Y dándoles la oportunidad De que expongan sus ideas De que trabajen con el equipo de gobierno Dándoles apoyo En el caso de que sea necesario Económico Y si no El Ayuntamiento Le puede dar ayudas económicas directas Y es verdad Que hay otras instituciones Que están ahí ¿Es porque tienen el síndrome De la politización de la vida? ¿Y todo está politizado? Espero que no Y yo sinceramente ¿Política en el refero Que el político El que dice lo que hay que hacer? Claro Es que eso es un error Garrafal Nadie que se sienta En un sillón De la noche a la mañana Acaba teniendo El conocimiento absoluto Sobre una cosa Es decir Nadie que se sienta mañana En el sillón Del concejal de turismo A partir de ese momento Sabe más que nadie de turismo No, oigamos a la gente Que trabaja en ese sector Veamos qué es lo que falta ¿Qué falta? Básicamente Empezar a trabajar en los productos No se trabajan los productos Y no se trabajan los productos Porque no se sienta A los empresarios ¿Qué proponen ustedes? Básicamente empezar a trabajar Con los empresarios Escucharles Y a partir de ahí Empezar a trabajar En la creación de productos locales Es lo que decía Esa sinergia Que de pronto Une a un restaurante Con un hotel Con una casa rural Con un empresario De turismo activo Y que juntos Pueden crear una iniciativa Que permite Que una persona Venga antes Que era A dormir en un alojamiento A comer Y hacer una actividad Todo ello pagándolo una vez ¿Vale? Eso es un producto turístico Y que eso además Tenga una fácil adquisición A través de una página web En condiciones Eso es lo que nosotros queremos Queremos una página web buena Donde se puedan adquirir Todos esos productos Que facilitaremos A través de la apuesta En común De los empresarios Y aparte de eso Tenemos que empezar Evidentemente A poner en valor Algunos recursos Que tenemos ociosos ¿No? El patrimonio está ahí ya El patrimonio es verdad Que lo tenemos El patrimonio Lo único que hace falta Es una reordenación Por ejemplo Rutas urbanas No pensemos siempre En las rutas De senderismo externa Veamos ejemplos típicos Como el de Madrid Por ejemplo Donde se han señalizado Rutas monumentales ¿Por qué no señalizar aquí También antes que eran Rutas urbanas? Y además existe un libro Muy bueno Y voy a hacer mención A una persona Que acaba de irse De esta reunión Que es el libro De la guía artística De Jesús Romero Que como entendido En patrimonio Aunque vaya en otra lista No hay que discutirle Existe esa guía Existe información suficiente Como para hacer rutas Urbanas Que permitan al visitante Hacer un recorrido Por la ciudad Sin perderse Sin perderse Quiero decir Sin dejar de ver Cosas que le puedan Resultar interesantes Evidentemente Torcal Y todo lo que es Tema natural También es un referente Que debe ser Utilizado de forma También sostenible Abramos el abanico Nosotros en el medioambiente Llevamos otra propuesta Que es la de declaración Del parque natural Camarolos-Torcal Que además Es una propuesta Que llevan pidiendo Los grupos ecologistas Desde hace décadas Y recordemos Que Camarolos Está declarado LIC desde 2005 Que este año Se le ha subido La protección A CEC A zona de especial conservación Pero que la legislación europea Te dice Que a los 5 años De ser declarado LIC Tendrá que pasar Alguna figura De protección local Y no ha ocurrido Escuchándole Por lo que El problema puede ser Que si cada 4 años Hay un nuevo gobierno El que coge El área Hasta que se da cuenta Y propone Se le pasa a los 4 años Evidentemente Es importante La planificación ¿Y cómo Con qué sería El CIC Sería El Centro de Iniciativas Turísticas Entendemos Que la labor Que también se ha hablado Por otros partidos Totalmente La labor del Centro de Iniciativas Turísticas Debe ser permanente No puede ser una cosa Que hoy Esta y mañana No Porque mucha gente habla De la comparación Entre Ronda y Antequera Yo creo que son Ciudades igualmente patrimoniales Igualmente hermosas Pero Las comparaciones Siempre son odiosas Y en este caso Improcedentes Pero Si viene de referencia A un Centro de Iniciativas Turísticas En Ronda Que han funcionado Durante décadas muy bien Que últimamente Están un poquito mal Por la crisis Que nos está afectando a todos Pero que ha sido un referente En el funcionamiento De 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 este tipo de instituciones A nivel comarcal incluso Es decir Ya no solamente En la gestión De los alojamientos Porque ellos A través de las Centro de Iniciativas Turísticas Gestionan la venta La venta Cuando digo venta Me refiero a Venta de alojamiento ¿No? De que En fin De que la gente pueda Pagar un hotel O pagar una casa rural A través de Centro de Iniciativas Turísticas Aparte de eso Han gestionado Programas de calidad Han gestionado Programas de competitividad Han gestionado Programas de dinamización Programas de puesta en valor Es decir Un Centro de Iniciativas Absolutamente implicado En la puesta en valor Del patrimonio De la naturaleza Y de todos los recursos De la serranía Hagamos que también Los empresarios de Antequera Se impliquen En esa puesta en valor También El ejemplo que os ponía Antes de la comarca Nueva Oriental Ese plan de competitividad Con 2.300.000 euros En el que hemos contado Con la implicación directa De los empresarios De la comarca Para terminar Se me ocurre preguntarle Como periodista Viendo los plenos Que hay En el caso de Antequera ¿Cree que Habría que Profundizar En los conocimientos En la formación O incluso En la forma De comunicarse Los políticos Los que forman Un pleno municipal Viendo Los espectáculos Que Yo creo que Hay una cosa Que deberíamos llevar Todos de nuestra casa A trabajado Que es el respeto Quiero decir A uno se le puede enseñar A hablar Se le puede enseñar A comunicar Se le puede enseñar A de alguna forma A expresar mejor Sus ideas Pero el respeto A los demás A las ideas De los demás La concordia Si quieres Incluso Porque yo lo que veo Es una falta absoluta De entendimiento Y de concordia Si quieres De amistad Porque una cosa Es que tengamos Ideas políticas distintas Y otra cosa Es que cuando terminemos Un pleno Nos vayamos A tomar una cerveza Y yo eso lo he visto Siendo periodista Antequera Que nos hemos ido A tomar cerveza Los periodistas Con políticos De un partido De otro Y no ha habido Ningún problema Independientemente De que luego En el pleno Cada uno Defendiera su postura Pero esa Una forma Incentivar Incentivar De alguna forma En garantizar Ese respeto Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Una parte No evidentemente La panacea Que resolucione Todos los problemas Pero si puede ser Una fuente Importante De generación De ingresos De generación De riqueza De generación De empleo Y por eso Vamos a apostar Desde el trabajo Con los empresarios Y por supuesto La apuesta En valor De los recursos Y potenciación De cosas Hoy por ejemplo Hemos sacado La nota de prensa Que ya sabes De que vamos a apostar Por el camino De Santiago Mozarabe Un proyecto Que también Han impulsado Los grupos De desarrollo Rural Entre ellos El grupo De desarrollo De Antequera Que el ayuntamiento De Antequera No sé si Porque viene De la mano De estos grupos De desarrollo Ha dejado Un poco Al margen Y creemos Que Oye No nos va a hacer Ricos Traer a peregrinos Que vayan A Santiago Pero si es verdad Que es una actividad Más Que te puede dar Nombre Que te puede dar Un plus De calidad Antonio Bonilla Número 3 De Antequera Si se puede Para las lecciones Municipales Dependerá Del resultado Que lo veamos Con respeto Y concordia En los plenos Del ayuntamiento Me gustaría Gracias Antonio